¿Qué es el ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña? Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña es una empresa pública que se dedica al transporte público de viajeros y mercancías y también al turismo y el ocio, digamos, mediante estaciones de turismo y montaña. En Ferrocarriles somos unos 1.500 empleados y facturamos 120 millones de ingresos al año. Antes de la implementación que hemos efectuado recientemente teníamos una base de datos, digamos, licenciada de otra marca. Ahora hemos cambiado todo lo que es la estructura de base de datos con la base de datos SAP HANA y además hemos aprovechado para migrar a S4. Esta implementación que hemos realizado tiene una particularidad de ser relativamente compleja porque prácticamente son tres migraciones en una, en la cual se migra a la base de datos, se migra a S4 y se migra a Unicode y además ser relativamente novedosa por ser una migración y no una implantación nueva. El proyecto de migración se ha desarrollado en seis meses. Realmente hemos conseguido el objetivo y el tiempo diseñado ha sido el tiempo de ejecución. La implementación ha tenido muy pocas incidencias y las incidencias, las pocas que ha habido se han resuelto, digamos, a través del partner de integración que ha sido TechEdge, que realmente ha solventado todos los problemas con una celeridad y superando nuestras expectativas. La nueva solución realmente, y esa era la intención, era que la gente no lo notaran. Lo que hemos cambiado prácticamente es lo que sería la plataforma tecnológica, pero lo que era la interfase de usuario la queríamos mantener porque queríamos evitar un proceso de gestión del cambio y de formación relevante en este primer momento. La implantación de SAP S4 HANA Ferrocarrils nos ayudará en el futuro para, digamos, uno, poder implementar un conjunto de procesos con unas tecnologías realmente avanzadas y nos permitirá avanzar en el camino del trabajador digital y, por otro lado, esto nos permitirá hacerlo con unos costes reducidos. Realmente la implementación con los partners escogidos, que han sido SAP y TechEdge, ha sido una buena implementación. Se han cumplido los objetivos y, por tanto, nada más para cerrar que objetivo completo. ¡Gracias!